¡Arriba! Voy con mis amigos a celebrar Cuando mi Colombia mete a un gol Este pueblo estalla de emoción Y esto comenzó Yo te digo que de aquí nadie se mueve Del agua gira el Amazonas Que era una ola de mi gente Llegó el candado a la puerta Ospina va a tapar Se prende Barranquilla Y Colombia va a ganar Toca, toca, baila, baila, muévelo así Toca, toca, baila, gambetealo así Toca, toca, baila, baila, muévelo así Si te portas bien, tú sabes Te llevo a Brasil Mi selección rumbo al mundial Hoy mi Colombia sale a ganar Mi selección rumbo al mundial El vacaneo pondrá a gozar Mi selección rumbo al mundial Hoy mi Colombia sale a ganar Mi selección rumbo al mundial El vacaneo pondrá a gozar Con Falca, Oteo y con Guari James Jackson le pone en el swing Con Manel y cuadrado el sabor Muriel y Vaca, hombre Cantemos un gol El proyecto comenzó Yo te digo que de aquí nadie se mueve Del agua gira el Amazonas Que era una ola de mi gente Y hasta el candado a la puerta Dos tina matava Se prens de Barranquilla Y Colombia pa'l mundo Gol, 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 gol Gacaneo, bacaneo Bacaneo, bacaneo Bacaneo, bacaneo Bacaneo, bacaneo Sale a la cancha ¡Gosano Beckermann! ¡Sentimiento colombiano! ¡Llerao! ¡Bacaneo, bacaneo, 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 eh, eh, oh! ¡Bacaneo, bacaneo, 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 eh, eh, oh! Con ver a camiseta, mi selección se siente Con Bogotá y los llanos, sopita y voy a hacerse Santanderiano, paisa, costeño a celebrar El eje cafetero y Colombia pa'l mundial ¡Oye, eres tú, eres tú! ¡Que grite ese gol vigente de Chocó! En el Valle y en Tolima y en Nariño que se sienta En mi selección Con que toquen la murada de mi tierra que se acaba el cante del Señor ¡Eres tú, eres tú! Mi selección, rumbo al mundial Hoy mi Colombia sale a ganar Mi selección, rumbo al mundial El bacaneo, ponte a gozar Mi selección, rumbo al mundial Hoy mi Colombia sale a ganar Mi selección, rumbo al mundial El bacaneo, ponte a gozar ¡Eres tú, eres tú! ¡Eres tú!